Hola, hola, excelente noche para todos. ¿Cómo están? Bueno, ahí los estoy viendo. Perfecto. Sean todos bienvenidos a este espacio de soñadores donde las historias mueven, pero los testimonios arrastran. Así que, como todos los domingos, pues hoy tenemos un gran invitado, un gran líder. Me presento para los que no me conocen. Soy Mónica Casadiego. Hoy les hablo de Bogotá, Colombia. Y, pues bueno, tenemos hoy otra historia, hoy otro proceso de vida de un líder que está arrastrando y dándonos ejemplo con todo ese trabajo que está desarrollando desde allí, desde Argentina. Y, pues espero que muchos, como siempre, todos los domingos se estén esto, identificando, se puedan identificar con algo de lo que este chico va a contarnos hoy. Porque, como muchos hemos escuchado también aquí, los que han pasado, pues ha desarrollado tantas cosas que estamos por escuchar de su propia voz, ¿no? Todo, todo esta historia. Entonces, me voy a permitir a leer la biografía de él. Argentino, 30 años de edad. El menor de seis hermanos. Viene de una familia muy humilde, donde siempre vio a su madre trabajar de empleada doméstica para poder darle lo mejor. A la edad de 16 años, empezó a trabajar sábados y domingos en la carnicería del papá de un amigo. A los 17 años, se entera de que iba a ser papá. Trabajó de delivery en paladería, estación de servicio, ferretería, en agencia de lotería. Trabajó en la serenísima empresa láctea número uno de Argentina. Desarrolló trabajos tradicionales como una financiera y empresa del circuito cerrado. En el 2020, conoce Gigos, hoy es líder dos de la compañía. La frase que lo caracteriza, ayer ya pasó, mañana todavía no llega, así hoy es el mejor día de mi vida. Qué hermosa frase la que le corresponde, ¿no? A este chico. Y se dieron cuenta todo lo que ha desarrollado, ¿no? En tan corto tiempo, con solo 30 años de edad, bueno, aquí vamos a escuchar todo ese proceso. Así que, por favor, ayúdenme a recibir, como él se merece, como ustedes saben, desde Argentina, líder dos, Fabricio Lapresti. Bienvenido, Fabricio. Creo que no lo he puesto de eco-anfitrión. Ya por acá lo voy a buscar. Bueno, ahí aplausos virtuales, por favor. Listo, Fabricio. Adelante, bienvenido. Bienvenido a todos. Bienvenido, Moni. Muchas gracias. Gracias por esas palabras tan lindas. La verdad que estoy muy feliz de poder compartir un poquito de mi vida, de mi historia con ustedes, contarles mi trayectoria dentro del negocio, detalles puntuales, algunas situaciones un tanto difíciles y otras situaciones graciosas. Creo que lo que me ha llevado mucho a progresar fue el tomarme las situaciones que eran feas, graciosas y darle para adelante siempre. Así es. Muy bien. Bueno, pues comencemos. Vamos a empezar con esta charla, como siempre les digo, con Fabricio. Bueno, ¿quién es Fabricio Lapresti? Vamos a escuchar qué hacía Fabricio desde chico, qué pudo desarrollar desde antes de conocer esta industria, ¿no? Entonces, adelante, Fabricio. Bueno, Moni, primero me río mucho porque es Lopresti. Me causa mucha gracia eso, pero no importa. Te dejo pasar que me cambies el apellido. Sí, sí, lo primero que me advirtieron, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, Moni, es gracioso. Bueno, ¿quién es Fabricio? Fabricio, así como lo dijiste, es el menor de seis hermanos, donde muy chico empezó a trabajar para poder comprarme mis cosas. A los 17 me enteré que iba a ser papá. Empecé a cambiar esos trabajos de fines de semana por trabajos que eran completamente permanentes. Porque siempre había visto el ejemplo de mi mamá que, en base a mucho trabajo, nos había criado a nosotros. Entonces, yo no tuve la mentalidad de decir, bueno, voy a estudiar una carrera, algo, para poder salir adelante y darle lo mejor a mi hijo, sino a trabajar. Aparte, todavía no había terminado el secundario cuando me enteré que iba a ser papá. Así que, bueno, a trabajar. He trabajado así, como dijiste, Moni, trabajé al principio en una panadería de delivery, que tiene una historia muy graciosa esa panadería, porque yo tenía mi propia moto, donde dije, bueno, algo voy a aprovechar con esta moto que tenía, voy a ponerme a hacer delivery. Un día estoy repartiendo y me chocan. La moto quedó completamente rota, completamente rota. Y, bueno, yo estuve una semana sin ir a trabajar y el dueño me dice, vení, Fabri, vení que ya te solucioné para que puedas trabajar. Voy y el dueño tenía una bici. Estoy hablando, Moni, en el año 2019. O sea, en el año 2009, perdón. Y, o sea, cuando yo llego y me dice, tengo para que empieces a trabajar con la bici. Yo lo miré como diciendo, o sea, ¿me estás hablando en serio? Porque no había, como ahora que es muy normal, que estén los chicos de rap y de pedido ya, saliendo en bici. Antes solo los delivery eran el motito. Salgo a repartir, me tocó empezar a repartir en bici por todo mi pueblo. Iba para un lado o para el otro repartiendo en bici. Y, bueno, después tuve la oportunidad de cambiar. Siempre traté de mejorar el trabajo en cuanto a lo económico. Cambié, me fui a trabajar a una estación de servicio. Después me fui a trabajar a una ferretería. Después a una panadería, a una agencia de lotería. Y después el mayor de mis hermanos, Barón, que es una figura paterna que yo tengo, trabaja en la Serenísima. Y me acuerdo que un día estaba en la agencia y me llama por teléfono y me dice, Fabri, ¿querés entrar a trabajar a la Serenísima? Yo con una sonrisa, oreja a oreja. Claro que sí, obvio. ¿Cuándo ya salgo para allá? Y me dice, bueno, presentate tal día. Bueno, me presento. Yo contento, feliz. ¿Pero por qué? Porque sabía que se ganaba muy bien. Yo desde entonces, mira, para que tenga una idea económicamente, yo en la agencia de lotería ganaba 6.000 pesos. Y en la Serenísima iba a pasar a ganar 14.000, 15.000 pesos. O sea, iba a ganar como dos, tres veces más. ¡Wow! Era increíble para mí. Y cuando, bueno, tengo la oportunidad de ir, de quedar todo, arranco a trabajar. Me acuerdo que el primer sueldo, mi hermano me dice, bueno, Fabri, por las horas extras que metiste, yo trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche, sin un franco, a trabajar y a hacer horas extras. Me acuerdo, los sábados entraba a las 9 de la mañana y salía el domingo a las 9 de la mañana, porque a mayor horas extras, mayor sueldo. Y mi primer sueldo, 18.000 pesos. Voy a entrar al banco, nunca había cobrado por banco, nada. Voy y entro al back office, todo pido, 18.000 pesos. Y mi hermano me dice, Fabri, se habrán equivocado. Yo digo, bueno, ya fue, el mes que viene me lo van a descontar. Y no, o sea, después me mandaron el recibe, estaba perfecto. Había ganado un montón de plata. O sea, yo estaba, pero parecía un payaso con la sonrisa. Al mes siguiente lo mismo, al mes siguiente lo mismo. Y los primeros tres años, me acuerdo que no me tomé vacaciones. Trabajaba siempre, no me tomaba franco, nada. Y le pagaba las vacaciones a mi mamá para que llegue a mi nene a disfrutar. Y yo trabajaba, a trabajar. Después, bueno, empecé, sí, yo a empezar a tomarme un poquito más de vacaciones. Empezar a disfrutar un poco. Pero siempre sin disfrutar mucho tiempo. Siempre me tocó trabajar ese horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y yo me iba a las 7 y cuarto de mi pueblo. Tenía una hora de viaje. Después volvía como a las 10 y media de la noche. O sea, no disfrutaba nada de la vida de mi hijo. Y me acuerdo que un día mi nene me dice, pa, vos trabajás mucho y nosotros disfrutamos poco. Y cuando me dijo así, yo dije, y es verdad, tiene razón. Porque solo disfrutábamos un rato del domingo a la tarde. Y entonces, mi cabeza empieza a hacer muchos clics. Me acuerdo de ese entonces, yo en 2018 estaba en pareja. Y me acuerdo que ahí me habían cambiado el horario. Me habían puesto un horario rotativo. También es muy gracioso porque yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y me levantaba dormido. Y renegando porque iba a trabajar. Y decía, ¿por qué soy tan pobre? Renegada ya cuando salía para ir al trabajo. Y después, yendo al trabajo, yo en ese entonces hacía mucha actividad física. A mí me iba a trabajar en bici. Yendo al trabajo me chocaron. Tuve un accidente. Y después de ese entonces ya no quise volver más a trabajar. Empecé con muchos peros a la hora de volver. Porque no me sentía cómodo. No me sentía feliz. Y agosto, julio, julio, agosto más o menos. Tomó la decisión de sí renunciar. Fui a hablar con mi hermano mayor. Tenía miedo porque hacía 7 años atrás yo le había pedido de entrar a trabajar ahí. Y era muy irónico que 7 años después yo le diga que me quería ir. Que quería renunciar. Tenía miedo. ¿Cómo él se lo vaya a tomar? Fui y hablé. Le dije que ya no me sentía cómoda ahí. Él me dijo que quería trabajar con su familia de adentro. Que lo piense. Pero que si era lo que yo quería, que me vaya. Que haga lo que yo quiera. Y eso es como que a mí me dio muchísimas alas. Muchísima fuerza que mi hermano me diga eso. Y ese mismo día fui a hablar de recursos humanos. Le dije que quería renunciar. Tenía 26 años. Era medio loco que un chico de 26 años renuncia a un trabajo tan seguro como es. Con un tan buen sueldo. Y el jefe de recursos humanos me dice. ¿Estás seguro? Me dice. ¿Lo pensaste? Le digo sí. La realidad es que para mí este trabajo es una relación. Le digo. ¿Vos tenés mujer? Y me mira así como medio cara rara, medio malo. Y me dice. ¿Por qué? Y le digo. El día que vos sos tu mujer. No sean felices. Se van a separar. Hoy yo con ustedes. Tengo una relación donde no soy feliz. Por eso opto a separarme. Y ahí me dijeron. Bueno. Excelente. Tomo la decisión. Firmo. A los 15, 20 días ya me estaban pagando. En ese entonces yo tenía buenos ahorros. Porque tenía buen sueldo. Pero no tenía tiempo para gastarlo. Junté un capital de 96 mil dólares. Me surge. A mi expareja le surge la oportunidad de irse a trabajar a Paraguay. Yo lo veo a un buen mercado. Abro una financiera acá en Buenos Aires. Me voy a Paraguay. Un mercado hermoso en lo económico. Pongo una financiera también allá. Pongo una empresa de circuitos cerrados. Y económicamente me empieza a ir muy bien. Me empieza a ir mejor. Pero seguía con lo mismo. Seguía sin tener tiempo. Uno cuando no conoce. Piensa que cuando va a poner un negocio tradicional va a tener tiempo. Y es mentira. No tenés tiempo. Al contrario. Yo vivía 15 días en Paraguay. 15 días acá. Yendo y viniendo. Yendo y viniendo así. Donde no disfrutaba. Seguía sin disfrutar tiempo con mi hijo. Estaba muy bien económicamente. Pero gastaba mucha plata. Tampoco es que podía estar creciendo mucho más. Porque me gusta gastarla la plata. No tenía conocimientos de educación financiera. Y en el año 2020 escucho la oportunidad del negocio. Decido destinar un capital de inversión. Porque me gustó. Era un negocio donde mi capital iba a estar trabajando. Me acuerdo que me lo presenta Rubén Rubal primero. Después me presentó Pablo Canteros. Y le dije bueno, sí. Yo voy a hacer el negocio. Bueno, pero espérenme. No nos vamos a adelantar. Porque hay una preguntita ahí. Ha contado todo ya. Hay una preguntita ahí. Bueno. Ya estamos viendo de que probó ser empleado. Y no. Se dio cuenta de que a pesar de que ganaba bien. Pues le faltaba algo. Y era el tiempo. Disfrutar. Pues su hijo. En ese caso. Luego viene su pareja. Y lo mismo. Prueba el otro cuadrante de colocar negocio. El autoempleado. Y peor. Porque que lo diga yo también. Peor. O sea. Más tiempo que hay que invertir allí. Y bueno. Entonces. ¿Conocía antes algo de la industria del network marketing? ¿O era la primera vez Fabricio que escuchaba esto? No. Nunca. Nunca. ¿Nunca? No. ¿Qué pasa Moni? Yo siempre trabajé de muy chico. Y siempre. La realidad es que me gané todo solo. Todo trabajando a base de sacrificio. De cumplir horario. Y siempre vi los mismos ejemplos. Todos mis hermanos siempre trabajó tradicionales. Nunca. Ninguno a emprender. Ni nada de eso. Entonces cuando a mí me hablan de un negocio que se podía ganar dinero con un teléfono. Para mí era completamente mentira. No se podía hacer. Si acá no cumplo horario. Si no me sacrifico. Si no me transpira la frente. No voy a ganar. Claro. Ya no es trabajo. Ya no es trabajo. Claro. ¿Y qué vio en el negocio Fabricio? O sea. ¿Qué parte lo? ¿Fue de una vez? Porque acabo de escuchar que fue rápido. Sí. Sí. Fueron dos presentaciones que me hicieron. Primero Rubén. Después Pablo. Y dije bueno. La visión que tuve fue que era una compañía muy próspera. Yo nunca. Nunca me gustó lo que son rentabilidades excesivas. Porque siempre supe que esos negocios no funcionaban. En cualquier aspecto. Pero sí me gustó la legalidad de la compañía. Eso fue lo. Me acuerdo que los papeles. Yo tengo un abogado que es muy amigo. De mucha confianza. Y me acuerdo que los contratos todos se los llevé para que él los vea. Me dé el visto bueno. Él no tenía ni idea de negocios apalancados en tecnología. Pero yo igual. Lo que uno siempre hace. Y me dice Fabri. Yo no sé si te van a pagar mucho o poco. Pero legalmente está excelente. Bueno. Perfecto entonces. Ah. Genial. Genial. Bueno. Ahí hay un ejemplo. Aquí tenemos invitados. De alguien que sí fue e investigó. ¿No? Porque hay gente que cree que no. Bueno. Hay muchos que sí investigaron. Tenemos líderes acá que se fueron a la parte del análisis, ¿no? Y de la legalidad. Entonces, bueno. Más que comprobado. Listo. Fabricio. En cuestión de la inversión. No hubo problema. Porque había para invertir. Por este lado. Sí. Gracias a Dios tenía el capital para invertir. O sea. Invierto. Pero no con la visión de un desarrollo al principio. ¿Por qué no tenía? ¿Solo como inversionista? Solo como inversionista. Solo como inversionista. Yo tenía mis otros negocios. Tenía que seguir enfocándome tiempo en eso. Y en marzo del 2020 declararon la pandemia. Ajá. Negocios tradicionales empezaron a caerse. Empezaron a quebrarse. Empezó a venir la época esa mala. Donde uno a veces. Cuando no tenés. Ahí va. Cuando no tenés la educación financiera. Yo la plata. Era un money. Era los fines de semana ir a un shopping. Y gastar 500 dólares. 500 dólares. 1000 dólares. Así que sin problema. Qué bueno. Qué bueno. Listo. Y cuando vienen situaciones así económicas. Malas. Sí. Que fue una crisis mundial. Yo no tenía. No tenía. No tenía mochila para. Para aguantar. Lo que se estaba viniendo. Y me acuerdo que me empezaron a. De la financiera. Me empezaron a pagar con autos. Con motos. Yo me puse a vender motos. Lo que había. Vendía. Con lo. La gente con lo que podía devolverme. Yo lo agarraba. Y lo vendía. Para poder subsistir un poco. Claro. Claro. La pandemia hizo que. Que lo que llamamos. El cambio en el mundo total. Bueno. Muchos se quedaron ahí. Y otros. Sí. Tuvieron que cambiar. Yo al principio. Vos sabés que yo al principio. Moni. Lo vi como. Algo muy feo. Algo que estaba pasando. Una crisis. Pero. Después. Hoy agradezco. Porque gracias. A la pandemia. Yo empecé a desarrollar este negocio. Gracias a que todos mis. Mis negocios quebraran. Yo empecé a desarrollar este. Y es cuando. Realmente. Mi vida cambió. ¿Qué hace Fabricio? O sea. Va y busca. A sus líderes. Y les pide otra vez. Yo. Pasó así. Moni. En todo el trayecto del 2020. Sí. Yo no lo desarrollo. El negocio. Yo estaba en pareja. En ese entonces. Empiezo a. Bueno. A hacer las cosas mal. Uno cuando. Yo digo. Cuando uno empieza a tener problemas económicos. Y no está bien. No tiene la. La fuerza. Inteligencia emocional. Empieza. A hacer las cosas mal. Y yo empiezo. A alejar las personas que me querían. Las empiezo a alejar. Las empiezo a alejar. Porque. Yo era el dueño de la razón. Porque. Yo todo lo que decía tenía razón. Y bla. Bla. De cosas. Y. Y empiezo a. A quedarme cada vez más solo. me acuerdo que bueno, llega un momento que pierdo todo ya económicamente cero cero, cero, no, abría la billetera y tenía 200 pesos argentinos, imagínate tenía un dólar, menos de un dólar hoy en día, y empiezo a dormir en un auto, porque no quería ir a un amigo, tenía mucha vergüenza, yo hacía un año atrás, estaba muy bien económicamente, y sentí mucha vergüenza de mí de no tener nada, de pasar a no tener nada, de haber alejado a esas personas que me querían, haberlas alejado, me acuerdo que bueno la persona que era mi pareja en ese entonces durmió unas noches conmigo en el auto y una historia muy graciosa, muy graciosa porque estacionábamos el auto al costado de la ruta, donde fue ese y dormíamos, a dormir ella tenía su casa, con su familia, todo, pero nada, me aguantaba a mí todavía y y una vez estábamos durmiendo es muy gracioso, muy loco Moni estábamos durmiendo y suena la sirena de la policía suena la sirena de la policía y nosotros re asustados o sea, nos levantamos y bueno, yo me bajo y le digo, ¿qué pasó? me dice, ¿qué están haciendo? y estamos durmiendo le digo pero, ¿por qué están acá? no, porque venimos de viaje y bueno, frenamos estábamos cansados no, ¿cómo van a dormir acá? acá los matan los pueden robar todas las cosas malas los ojitos así bueno, está bien disculpe señor gracias por avisarnos agarré me fui para otra ruta y me fui a dormir a otra ruta yo en ese entonces me acuerdo que me pagaba un un gimnasio pero, ¿por qué? porque no tenía mucha plata y lo que me alcanzaba era para pagar un gimnasio que eran 3.000 pesos más o menos 3.500 pesos que pagaba no me alcanzaba para pagar una habitación en ningún lado no, no, estaba mal y yo me levantaba a la mañana me iba al gimnasio entrenaba me bañaba pero, ¿por qué hacía eso? no porque amaba entrenar sino porque me podía bañar y salir a trabajar impecable yo ya había empezado de a poquito a hacer el negocio de a poquito a entenderlo a juntarme con mi patrocinador y a la noche hacía lo mismo iba a entrenar otra vez para volver a bañarme e irme a dormir al auto impecable ¿cuál duró ese proceso, Fabricio? 10 días una semana más o menos ok sí, fue o sea me acuerdo que que mi expareja me llevaba me llevaba la comida al auto o sea cocinaba en la casa de su familia y me traía un tapercito así con comida son situaciones en ese momento realmente Moni sentí mucha vergüenza cambio grande cambio grande en ese entonces bueno después no sabía qué hacer estaba completamente abrumado estaba tapadísimo y cuando uno no sabe qué hacer se termina hundiendo más ¿no? y después decido decido irme de Buenos Aires en ese entonces yo veía Rosario un lugar como que estaban trabajando haciendo el negocio de una manera increíble y yo dije ya fue me voy a Rosario y me meto en su misma sinergia y voy a tener que salir adelante hablo con hablo con Rubén con Nico y le digo amigo perdí todo no tengo un peso y me dice bueno Fabri venite para casa Nico es una persona que yo admiro quiero y la verdad que es increíble me alojó en su casa me dejó quedarme a dormir yo sin un peso sin nada el auto nomás que tenía y no lo perdía porque era mi medio de transporte como por lo menos para hacer un poco de negocio y había veces que bueno que Nico me alojaba en la casa de su abuela también la verdad que increíble increíble es una persona que admiro mucho y recuerdo recuerdo una noche o sea yo seguía muy mal porque ya lo había perdido todo o sea había perdido familia había perdido pareja había perdido plata no tenía nada no tenía nada y recuerdo una noche muy una noche muy fea que que como es esto estoy yendo a la casa de los abuelos de Nico o sea me quiebro un poquito porque es algo que si bien lo he superado pero me acuerdo cae un poquito la nostalgia estaba yendo a la casa de los abuelos de Nico perdón y estaciono el auto a un costado de la calle y empiezo a llorar desconsoladamente pero increíble cuando una persona siente el verdadero trago amargo o sea yo sentí eso que siempre te dicen el trago amargo de la vida o sea de verdad Moni es increíble como yo no te miento lo sentí sentí en la boca fea mal un gusto malo y me acuerdo que tiré el auto al costado tiré el asiento para atrás y me puse las manos así y decía Dios basta por favor basta por favor sacame yo soy una persona muy creyente creo muchísimo en Dios creo mucho en el universo también y empecé a llorar mucho pidiendo que por favor que ya basta que no quería más aguantar esto que no aguantaba que me lleve llévame llegué perdón tranquilo qué bonito es una historia muy bonita porque aprendemos mucho aprendemos mucho Fabricio llegué al punto Moni de no querer vivir más de estar devastado y bueno después el negocio me empezó a dar un poquito de fuerzas a dar un poquito de de economía me acuerdo que Mati López también chico de Rosario me ayudó a empezar a salir a la calle a empezar a aprender a prospectar porque no sabía yo y empecé a hacer el negocio empecé a hacerlo empecé a hacerlo Moni empecé a hacerlo el negocio me empezó a dar un poco de economía y lo que y lo que hago primero me alquilo una habitación en un hostel habitaciones compartidas cama cucheta digo bueno por lo menos ahora tengo una cama no duermo en un hotel molestando a otras personas bueno me vuelvo a Buenos Aires y me alquilo me alquilo un hostel nunca jamás nadie supo en mis redes jamás puse que vivía en un hostel nada nada realmente yo siempre y nunca mostré eso siempre traté de mostrar de que yo estaba excelente de que yo seguía bien económicamente o lo que fuese y el hostel tenía un tenía un cine estaba bueno el hostel tenía un cine y yo iba y ponía acá en el cine de casa y cuando me iba a dormir me iba a dormir en la cama cucheta seguía haciendo el negocio y seguía haciéndolo cada vez más cada vez más el negocio empieza a darme mejores resultados económicos y y puedo volver a yo algo que extrañaba mucho realmente realmente money era volver a dormir con mi hijo yo hacía mucho tiempo que no que no dormía con él que lo veía solo un rato y una vez yo estaba en el hostel y lo lo pasaba a buscar y me iba con él para ir porque tenía una cocina y cocinábamos almorzábamos justo juntos perdón y y una vez lo llevo y me dice él me dice lo dejo en la casa de mi mamá a la noche y me dice me manda un mensaje y me dice pa anda con cuidado avísame cuando llegues te amo mucho y cuando él me dijo así es como que pum me dio un cachetazo muy fuerte porque yo dije wow se dio cuenta de que estoy mal o sea cómo le iba a mostrar esto yo a mi hijo y y ahí empecé a hacerlo pero completamente loco al negocio completamente demente ahí me me enfermé el fabonzo me enfermé y empecé a tener mejores resultados a los tres a los tres meses de de vivir en el hostel me convertí me convertí en el líder uno me di el premio de alquilarme yo siempre soy de darme premios y tengo este resultado me dio un premio y tengo otro premio y mi premio fue alquilarme una habitación en el hostel para mí solo tenía habitaciones privadas pero yo no me las podía pagar era carísimo entonces carísimo era 150 dólares pero yo no los podía pagar o sea no era caro pero yo no tenía ese capital para pagarlo y bueno me doy ese premio me voy a una habitación privada y ahí vuelvo a dormir con mi nene o sea que fue grandioso lo que yo tanto tanto anhelaba tanto extrañaba disfrutar esa esa noche de ver una peli con él de acostarme de verlo dormido de abrazarlo darle la manito todas esas cosas que lo extrañaba y lo necesitaba demasiado y bueno después tuvo la oportunidad de alquilarme un departamento ya me alquilo un departamento mejor me alquilo un departamento con muchísimas más comodidades con pileta con gimnasio con zoom y bueno ahí empiezo a vivir mejor una vida que yo la había pasado tan mal a decir wow esto en algún momento lo lo imaginé y el negocio me lo dio yo siempre digo lo mismo yo no soy un apasionado del negocio yo soy un apasionado de mis sueños y este negocio a mí me enamoró a mí me enamoró y es como si fuera mi pareja y yo trato de conquistarlo todos los días de hacerlo de manera seria profesional donde no me pongo peros porque si los pondría los peros al negocio estaría poniendo los peros a mi futuro al futuro de mi hijo y a los sueños míos y a los sueños así es así es tremendo tremendo testimonio el que estamos teniendo hoy y qué bonito que la gente pueda escuchar esto de que un proyecto como este se convierta pues no en negocio sino en proyecto de vida para alguien como Fabricio Fabricio qué hábitos tuvo que cambiar porque hablábamos de que esto no era una industria que conocía entonces qué hábito como que fue el que más le costó o le ha costado no sé de pronto mira te soy sincero Mori el hábito que más me costó es el que cambié es el mentir o sea mentir y mentirme yo mentía y me mentía cambié completamente eso no mentí más yo mi vida hoy me considero una persona realmente intachable en todos los aspectos soy una persona soy una persona muy íntegra pero porque cuando yo me tocó el proceso de de cambiar una vida de tenerlo todo perder todo no tener nada eso fue fuerte y empecé a hacer muchos clics en mi cabeza una familia la familia de mi expareja me ayudó a ser una gran persona yo puedo decirle que gracias a ello soy una persona que sigo con mi esencia que yo continúo mi esencia yo es algo que se lo voy a agradecer siempre mi expareja me ayudó a ser el hombre que soy hoy por los valores que tengo y yo soy la persona que soy porque creo que siempre le voy a dar para adelante siempre voy a perseguir todos mis sueños hoy tengo el hábito de leer hoy tengo el hábito de salir a prospectar todos los días hoy tengo el hábito de de cada sueño de mi cada sueño de mis socios yo lo tomo como un sueño mío para mí es verlos a ellos crecer verlos a ellos ganar dinero verlos a ellos alcanzar un estatus es como si lo estuviera alcanzando yo es como cuando yo los veo ejecutivos es como que yo me estoy convirtiendo en ejecutivo otra vez cuando yo los veo ganar dinero es como que ese dinero lo estoy ganando yo hasta en mi bolsillo y es algo que me apasiona yo soy un apasionado porque ellos crezcan y porque entiendan de que este negocio con un capital tan inferior a lo que se puede se tiene que poner para un negocio tradicional te puede ayudar a alcanzar tantas cosas te puede ayudar a crecer tanto en la vida en lo personal yo agradezco haber crecido tanto en lo personal Moni si bien soy una persona que me encanta el dinero me fascina pero hoy lo veo como algo secundario realmente yo lo agradezco haber crecido tanto tanto en lo personal tanto el hombre que soy hoy en día es gracias a todo lo que me tocó vivir y también gran parte al negocio que me hizo me hizo ser la persona que soy hoy si una persona que va por los sueños de las personas también no solo por mis sueños antes era muy egoísta solo pensaba en mí y hoy y hoy pienso en los sueños de todos y me preocupo si ellos no hacen el negocio si no lo entienden y me preocupo es como que ay ¿por qué? quiero es como si fuera yo de la misma persona o sea estamos hablando de que de que si se han adivinado los egos si completamente que son los enemigos ¿no? yo tengo el pensamiento yo tengo el pensamiento de que el ego todos dicen cuando te dicen tenés el ego muy alto el ego es como algo que vos inflas de nada es como un globo lo inflas de aire algo que no tiene nada lo que uno tiene que tener es un amor propio realmente uno tiene que amarse no no tanto desear lo que quieren sino creer que lo merecen para que llegue a tu vida así es bueno Fabricio y en cuestión de presentaciones ¿cómo le fue? ¿cómo le fue con las presentaciones? ¿en qué tiempo se decide lanzarse y bueno ya voy a abrir el negocio yo solo ¿no? ahí cuando 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 me cuando me fui a cuando me fui a Rosario ahí me presentaron un par de veces y después empecé a presentar como me salieron que bien agarraba y me preocupaba me agarraba y me preocupaba y decías pero no puedo yo presentaba con la diapositiva y no sabía unir imagen y imagen decías pero ¿qué digo para unirlas? se me complicaba mucho creo que es lo que más fue la conexión entre imagen y imagen de diapositiva es lo que más cuesta a veces ¿cómo la seguís? y bueno dije bueno ya fue leo y leo y leo y leo práctica 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 exacto y bueno después cada vez fue mejorando fue mejorando con con el proceso del tiempo y cada vez son más presentaciones largarse animarse yo creo que cuando uno se anima no está mal equivocarse al contrario se equivoca solamente el que hace y ahí es cuando uno está haciendo es cuando está está creciendo está aprendiendo así es ¿cómo le fue con los no? o sea chocaron bastante porque porque el ego es el que nos como que nos enfrenta ¿no? porque este negocio Fabricio sabemos de que nos enfrenta es con nosotros mismos el problema no es afuera uno cree que que de pronto es con la gente afuera no es con nosotros mismos ¿cómo le fue con esos no? vos sabes que no nunca tuve nunca tuve problemas con los no Moni o sea cuando me decían que no era algo que no me no me no me desanimaba no me desanimaba fue como seguir hay un montón de personas más hay un montón de personas más hay un montón de personas más que quieren escuchar esta información solamente hay que buscarla qué bueno fue fácil sí sí lo puedo decir que en ese aspecto fue fácil sí 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 me fue fácil lo que me costó Moni tengo facilidad para frontalizar para tener nuevos frontales sí eso puedo decir que tengo facilidad pero lo que me costaba mucho era convertirme en un líder en guiar a duplicar a empezar a duplicar exacto era como que yo me tenía que hacer cargo de todo mi equipo me tenía que hacer cargo de todo y bueno después empiezo a entender eso sí y empiezo a empezar a leer un poquito más de libros de liderazgo para empezar a crecer yo por ejemplo no 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 los dejaba aquellos presentes les presentaba todo yo presentaba cerraba hacía todo y es como que pero porque no sabía o sea no es que no es que les negaba que lo hagan sino porque no sabía cómo hacerlo yo para duplicarlos a ellos eso es lo que más me costó a mí dentro del negocio ok bueno Fabricio tengo una pregunta que viene de la historia que hemos escuchado desde el principio su hermano que dice ahora que Fabricio después de que estaba ya trabajando y se va para 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 su trabajo pues ya propio y luego pues se cae y bueno y todo ese proceso que nos contó y ahora cuando lo ve en un negocio como esto en donde como mucha gente cree que es de en el aire ¿no? ¿qué dice? bueno vos sabés que nunca mi familia creo que pocos supieron de que yo me había quebrado de que yo vivía en un auto no lo supieron nunca solamente las personas y todos los que están acá ahora saben que y los que me escucharon en un centro de universidad que dormí en un auto que viví en un hostel pero mi familia nunca lo supo mi familia no hace el negocio y entonces cuando me acuerdo cuando una vez mi hermano me mandó una imagen y me puso que fue lo que a mí me rellegó porque me puso una imagen que decía algún día estarás donde donde soñás por darle siempre para adelante o algo así como que era muy perseverante y lo iba a alcanzar y cuando mi hermano me mandó eso fue como una caricia al corazón al alma que no te das una idea no te das una idea y hoy me ve y me dice estoy muy orgulloso de lo que construiste y de lo que estás haciendo siempre dale para adelante y hubo otro de mis hermanos que nada que me dijo ah me suena estafa piramidal eso y yo en ese momento con poco con poca inteligencia emocional cuando me lo dijo a un principio él me lo dijo a un principio yo me puse a pelear con él me puse a pelear con mi hermano claro que vos estás en un hace 25 años y no te diste cuenta y que bueno dentro de 5 años te vas a comprar un avión me decía no no me lo voy a comprar pero más tiempo a criticarme mal y yo a seguirle la pelea en vez de decirle bueno está bien está bien hoy por ejemplo si llego a escuchar eso le digo bueno gracias gracias por querer ayudarme pero tengo otra información tengo otro conocimiento pero al principio esa fue la única vez que creo que me peleé por alguien que me que me trató de criticar el negocio después nunca hoy mi hermano sí volviendo a eso está muy muy contento de lo que estoy construyendo no se te escucha Muni tenés el micrófono apagado Muni tenés el micrófono apagado Muni gracias cuál es el evento o convención internacional a la que ha asistido Fabricio a la de Cancún a la de Cancún bueno qué se trajo de esa convención cuéntenos aquí a todos qué se trae Fabricio de Cancún cuando cuando Leomar sube al escenario y cuenta su historia y cuenta que durmió en un sillón y que hoy el negocio no lo hace por dinero porque es un empresario exitoso y lo está haciendo para devolverle a la vida un poco lo que él recibió y ayudar a más personas yo no sabía por qué por qué había venido por qué estaba acá por qué cuando le pedí tanto a Dios que me lleve no me había llevado porque yo le suplicaba llévame ya no quiero vivir más por qué no me no me había llevado entendí después de esa de esa convención de que yo tenía un propósito y era ayudar a muchas personas a que alcancen sus sueños a los que pasan por situaciones así porque creo que es muy normal en jóvenes querer no existir más no vivir más y tal vez en grandes también y decís tenés un propósito en esta vida tenés un propósito te levanta por eso es mi frase mi frase es ayer ya pasó mañana todavía no llega así que hoy es el mejor día de mi vida tenés salud tenés brazos piernas podés hablar mirar todo listo dale para adelante que vas a alcanzar lo que te propongas y me vine con eso con ganas de de hacer mi propósito realidad de ayudar a millones de personas a millones de familias a que lo alcancen sé que muchas van a quedar en el camino que van a tener la información pero también sé que muchas otras realmente van a ir por eso porque tienen tienen una una fuerza una convicción sobre ellos mismos y lo van a alcanzar entonces solamente mi mi labor creo que es conectar hacer la conexión de esa persona con la información nada más que eso perfecto Fabricio cuéntenos un sueño grande por el que está aquí desarrollando porque porque está votando esa pasión que se le que se le nota a leguas por este negocio qué sueño está persiguiendo en este momento Fabricio bueno uno es ayudar a ese ayudar a muchísimas personas a muchísimas familias hoy una yo un niño a mí me debilita muchísimo yo ver un nene pidiendo a la calle un nene que no tiene para comer y mal a mí me es algo que me parte pero yo sé que ayudando a un padre a una madre ese niño por consecuencia su calidad de vida va a mejorar yo hago el negocio hoy en día para convertirme en un gran referente de la industria una persona que ha ayudado a muchísimas a muchísimas familias a salir adelante y y también poder convertirme en un gran empresario de mi país me gustan muchísimo los negocios muchísimos y y quiero el día de mañana tener una una gran empresa número uno de mi país muy bien muchísimas gracias y qué sueños ha cumplido desde que ha sido líder así así sean pequeños no cumplí cumplí sueños muy lindos Moni muy grandes cuando yo empiezo a desarrollar el negocio muy bien recordé que mi nene ama viajar es un apasionado por los viajes y una vez él me había dicho pa mi sueño es viajar en primera clase y en diciembre del 2020 voy a comprar unos vuelos para ir a pasar las fiestas a Brasil a Río y cuando lo estoy comprando le digo ¿tenés vuelos en primera? sí bueno quiero los vuelos en primera yo tenía el poder económico para poder comprarlo sin que me me rompa la economía y eso para mí yo me acuerdo se me caían las lágrimas o sea cuando lo estaba comprando decía wow hace un tiempo atrás estaba durmiendo en un auto qué cambiante qué puede ser la vida ¿no? cómo hacía un tiempo atrás estaba tan mal económicamente donde no tenía ni para comer y hoy estoy comprando unos vuelos para viajar en primera clase y cumplirle el sueño a mi hijo y ese fue uno poder comprarme mi primer auto importado yo tenía el autito con el que había arrancado el negocio que era un fiestita y con el que había dormido todo y yo tenía el auto y paralelo fui y me compré un auto importado o sea tenía dos autos en paralelo y decía wow y me compré el auto el auto que quise el auto que yo había soñado después de eso otro sueño también al volver de Cancún fue volver también viajando en primera clase disfrutando porque ya era un viejo más largo y lo disfruté completamente perfecto grandioso aquí ya estamos leyendo en el chat personas que se están identificando y eso se trata que se vayan identificando con estas historias porque muchas personas creen que no se pueden lograr los sueños o que solo es con determinado con determinada industria o determinado hablemos era quedarse en la era industrial del empleo y estos testimonios hacen que todos cambiemos nuestra mente y bueno nos identifiquemos con todos ustedes muchísimas gracias por compartir Fabricio ¿cómo es una agenda en un día de este líder dos de la compañía? sé que son diferentes siempre sabemos que todos los días son distintos pero más generalmente sabemos que son muy parecidas entonces cuéntenos ¿qué hace Fabricio desde que se despierta? ¿cómo apoya a su equipo durante el día? ¿cómo distribuye todo ese tiempo? bueno cuando me despierto lo primero que hago Moni es agradecer gracias a Dios por este nuevo día de vida gracias porque puedo caminar por levantarme en un techo digno por tener para bañarme por tener para desayunar lo primero que hago siempre es agradecer soy muy creyente de las energías y siento que transmitiéndole la abundancia al universo del agradecer el universo me devuelve más abundancia a mí si yo solamente le pido le transmito carencia y me va a devolver carencia entonces lo primero que hago al principio es solamente agradecer tiendo mi cama y me voy a entrenar entreno por la mañana después salgo a prospectar salgo me junto con uno con un socio para salir a prospectar le hablo a los chicos saludo a la mañana en los grupos trato de leer también a la mañana mientras desayuno y después arranco con presentaciones si es que no llego a tener presentaciones salgo a buscarlas salgo a encontrar esas presentaciones a prospectar eso es bueno eso es interesante como cuéntenos así de rapidez que no es un espacio para esto porque para eso lo tenemos los martes los jueves pero cuéntenos algo de cómo cómo hace esa prospección Fabricio en frío lógico cómo hace esos contactos a dónde va qué hace bueno a mí amo amo el prospectar en frío me encanta me encanta pero por qué porque hay gente que no me conoce seguramente la vea una o dos veces no la cruce más entonces qué qué me vas a decir trato de empatizar lo primero siempre no como loquito sino como educado y simpático qué hace la diferencia saludos con una sonrisa cómo te llamás yo no sé vamos voy a comprar un agua al kiosco ¿qué tal? muy buen día ya dentro saludando bien completamente distinto que la gente entra dame un agua y listo ¿cómo es tu nombre? Mónica ¿qué tal Mónica? ¿cómo estás? ¿todo bien? bien, bien, bien perfecto ¿mucho trabajo hoy o está tranquilo el día? no, está tranquilo ah, qué bueno trato de no sé busco, le pido algo si es en un kiosco le pido algo que veo que no tenga ahí nomás tenés alfajor que no sé qué y le empiezo a inventar algo cosa de sacarle charla digo ¿hace cuánto trabajas acá Mónica? y hace no sé un año wow, hace un montón qué lindo nunca le critico me enseñaron a nunca criticarle el trabajo de la persona ¿por qué? porque eso ya la persona se pone en modo defensa cambio, si vos le halagás y le decís algo bueno ¿qué va a hacer la persona? no, no me gusta y sí, es lo que hay si me llega a decir y es lo que hay ¿y qué estás haciendo para buscar otra oportunidad? no, no hay nada ah, mirá hoy en día porque yo me dedico 100% al negocio yo a las personas le digo vos sabés que yo hace un tiempo ya desde hace un año estoy educándome financieramente y le comparto información de negocio a las personas negocios de qué educación financiera para aprender a manejar el dinero viste que es algo que nunca nos enseñaron nunca le digo yo gano en euro y esto y él no, nunca ahí despacito despacito porque puede ser muy chocante para la persona ¿qué es lo que el otro día lo escuchó una persona y dijo lo peor que me pueden hacer a mí es querer meterse en mi bolsillo ya para si vos te me querés meter en mi bolsillo sos un enemigo entonces claramente ¿yo qué trato de hacerle? no, para que aprendas a manejar tu bolsillo o sea, te estoy ayudando no les digo a las personas yo te voy a ayudar no soy la madre Teresa Calcuta la persona se lo puede tomar así entonces le digo yo comparto información de negocios yo comparto ayudo a las personas a educarse financieramente ¿listo? para manejar la platita ¿listo? ah, mirá que lindo ¿viste? y si no lo que hago así si es que tengo son dos segundos nomás Moni lo que agarro y le digo ¿tego una pregunta? yo sé que capaz que la respuesta es obvia pero quiero escucharla si tuvieras la oportunidad de ganar en dólares o en peso argentino ¿en qué elegís ganar? y en dólares bueno dame tu número de teléfono yo te voy a compartir una información donde podés generar ganancia en dólares listo me dio el número y me fui ya sabe que le voy a hablar del negocio rápido pero ese es cuando no tengo tiempo para hablar cuando no tengo tiempo para hablar rapidísimo la tengo que hacer y si no empatizo mucho con la persona genial sí eso está muy bueno bueno ahí te acabamos de tener un tip de cómo contactar generalmente es eso no estamos hablando de invitar está haciendo contacto y es lo más importante hablar hablar y hacer lo que le gusta por eso se quita el miedo ¿no Fabrizio? la gente le da miedo porque cree que es ir a invitar no es ir a hablar es que a veces claro exacto el prospectar no es hablar del negocio el prospectar es hablar conocer a la persona ¿por qué? porque las personas es como que te dan un mensaje es un mensaje cifrado parece si nosotros lo escuchamos a la persona la persona lo dejas hablar lo dejas hablar y te va a decir si busca tiempo si busca plata si busca ser reconocido si busca alcanzar sueños lo que busque solamente lo tenés que dejar hablar entonces ahí le decís vos empatizás nunca no porque yo ahora alcancé todo no no si vos creces más que la persona la persona quedó chiquitita y te mira así como un niño entonces siempre iguales o menos siempre igual no mira yo también tenía el sueño yo también quería compartir más tiempo con mi hijo entonces empecé a hacer algo diferente hoy puedo disfrutar más tiempo con él si a mí también me encantaría ir a la fiesta yo tampoco podía ir empatizar siempre empatizar 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 con la persona y vos qué haces a qué te dedicas pasame tu número vamos a juntarlo un día tomamos un cafecito y te comparto lo que yo estoy haciendo lo que a mí me ayudó a alcanzar el poder disfrutar con mi hijo lo que a mí me ayudó a tener una mejor economía tenés que conocerlo a la persona no es bueno desesperarse por querer presentar presentar el negocio no para la gente la gente quiere comprar pero no que le vendan ahí es cuando venden a la mente no la gente la gente quiere comprar pero no que le vendan así es así es y después dicen que trabajamos mucho y lo que pasa es que la gozamos estamos gozando porque es eso cuando lo vemos así ya no es trabajo de eso se trata hay que nos enamoremos de todo este gran proyecto y nos encanta salir yo veo que cuando la gente no sale o no abre su negocio es por eso por temor por miedo y es porque no lo ha entendido no ha entendido que aquí hay que gozarla de que es eso lo que está Fabricio explicando ¿no? el otro día en Buenos Aires tuvimos una reunión de líderes de ejecutivos con Santiago Siam y Santi dijo algo que es muy cierto que dijo las personas me dicen yo no quiero hacer el negocio o no lo voy a hacer o sea ¿qué es no hacer tu negocio? quedarte en tu casa encerrado porque el negocio es salir a hablar con personas y es algo que hacemos todo el tiempo va a la panadería va al supermercado va a la carnicería y hablás ¿qué tenés que convertirte? en alguien diferente nada más en saber el nombre de la persona al carnicero que siempre le decís hola 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 ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos gracias Juan Carlos que tengas un hermoso día te fuiste ya sos diferente porque nadie lo llama por el nombre porque nadie le dice gracias hay que ser educado nada más educado y amable y ya está ya está ahí pusieron recién Leo a veces la gente necesita hablar claro la gente necesita hablar porque todos quieren hablar entonces cuando todos quieren hablar se chocan se chocan se chocan tenemos que convertirnos como si fuéramos unos psicólogos entonces las personas hablan nosotros lo escuchamos lo escuchamos y claramente ahí está ahí te va a decir todo exacto creo que creo que más que que necesitar hablar la gente necesita que los escuchemos por eso lo que tenemos que hacer es eso nosotros no necesitamos hacer nada solo escucharlos por eso hay gente que dice me cayó súper bien estuvimos una hora bellísima y uno a veces ni habla pero solo porque los escuchamos ya empatizamos entonces la gente necesita más que lo escuchen a que nosotros les hablemos a ellos y eso pues es una clave que funciona porque es un negocio de personas de relaciones entonces ahí es donde va el ganar ganar y después 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 que algo que me que siempre hago mucho hincapié en eso en siempre estar impecables siempre impecables no con la ropa carísima altísima calidad pero sí impecable tus zapatillitas limpias sea la única camisa que tenés la lavá te la volvés a poner pero tenés que estar impecable porque cuando vos le mostrás eso que no andás más con short con pantalón deportivo con remera deportivo en vez de andar con una chombita con un pantaloncito de zapatillita impecable la persona te ve diferente y te dice lo veo diferente ¿qué estar haciendo? entonces te empieza a observar más te empieza a observar más y te dice ¿qué estás haciendo? te veo diferente ahí está la pregunta que querías ahí es cuando te pones el va a ver y le decís estaba esperando esa pregunta muy cierto muy cierto gracias gracias por esos tips mire que que mucha gente no entiende esa parte lo que es lo de la vestimenta ¿no? y llama la atención por lo menos si alguien está acostumbrado a andar en bermuda o sea o pantalón corto no sé cómo le llamen allá pantalón corto y remera como le dicen ustedes esto el día que lo vean ya más presentable como más empresario como que uy ¿a este qué le pasó? ¿no? como que algo le está pasando diferente ¿no? entonces va a llamar la atención a mí por ejemplo a mí me encanta andar con zapatillas deportivas me encanta en verano me encanta andar con short deportiva y zapatillas deportivas pero si la gente me ve así no tiene congruencia un negocio millonario con que vos andes con zapatillas deportivas y short deportivas es solamente tener tener eso la congruencia de lo que vos querés compartir con las personas con lo que compartís con vos mismo así es perfecto bueno Fabricio el tiempo se nos acaba como siempre cuando estamos en cosas tan interesantes y queremos seguir pero bueno bueno de todas formas como siempre les digo nos veremos en niveles más adelante porque queremos seguir ese proceso ¿no? qué interesante continuarlo queremos ya para cerrar que Fabricio nos diga a todos aquí a las personas que están por primera vez a todos los socios nos diga por qué deberíamos de hacer Global InterGold pues bueno ya lo resumió lógicamente pero como algo algo puntual bueno bueno para todos yo creo que que este negocio tiene herramientas magníficas para su crecimiento personal para su crecimiento económico para ayudar a más personas para ayudarlos a alcanzar sueños es una compañía que está en constante actualización ¿sí? se está adaptando a la nueva era es una compañía tan próspera que tiene un camino por delante tan grande que si nosotros solamente tenemos que seguir el camino chicos solamente tenemos que seguir el camino acompañar aprender estar abiertos aprender realmente y no tener miedo no tener miedo para nada no hay que tener miedo si no nos sale no hay que tener miedo si no tenemos socios porque si no lo tuvieron a los tres meses lo pueden tener a los cuatro no tienen la toalla nunca el miedo el miedo es tan cruel que les da la opción de elegir entre temer o tener ¿sí? recuerden siempre eso recuerden esa frase ¿sí? que el miedo es cruel entonces solamente están ustedes si realmente lo van a alcanzar lo persiguen lo alcanzan si no si tiran la toalla no lo van a alcanzar nunca no lo van a alcanzar nunca y hay personas que los van a criticar y eso va a pasar hagan o no hagan pero hay personas que los van a estar mirando y ustedes van a ser su inspiración inspiren a esas personas inspiren a su mamá a su hermano a su hijo a sus amigos a sus desconocidos inspiren a que ellos también puedan vivir la vida que se merecen deseenlo pero créanselo más siéntanse merecedores de la vida de sus sueños no se maten tanto en desearlo sientan que lo merecen que merecen esa vida grande esos autos esos lujos o lo que quieran pero sientan lo que lo merecen y estamos realmente en la mejor compañía en una compañía próspera en una compañía actualizada en una compañía increíble nos da las herramientas para que nosotros lo alcancemos solamente está en nosotros alcanzarlo o no alcanzarlo así que les agradezco por haber compartido conmigo por haber conocido un poco de mi historia la parte graciosa la parte difícil y todo lo que se viene por delante gracias deseo muchísimos éxitos para cada uno de ustedes deseo poder verlos a ustedes también en este espacio que es tan hermoso compartir la historia con demás personas y bueno y nos vemos en los eventos nos vemos en Brasil y todos los éxitos siempre gracias Moni por esta invitación gracias a todo la comunidad de LEC gracias por por darme la oportunidad de formar parte de esta hermosa familia gracias gracias líder gracias por abrir más bien ese corazón poder dejar que entráramos en esa vida en esa experiencia en ese proceso y que hemos aprendido mucho una persona que cayó que subió perdón cayó y ahorita con este negocio se volvió a levantar gracias a que abrió su corazón porque pudo eliminar esos egos como él dice y poder cambiar así que chicos solo hay que cambiar internamente para que nos puedan recibir allá afuera todos es lo único que tenemos que hacer en este negocio el único cambio gracias Fabricio vamos a darle un aplauso aquí como siempre lo hacemos permítanme rápidamente y abrimos acá listo ahí pueden felicitar ya al líder felicitaciones 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 felicitaciones